¿Qué es la película Extraterrestres? ¿Qué es la película Extraterrestres? Además hicimos una campaña de crowdfunding para completar el presupuesto y contamos con distintas empresas en Puerto Rico y en Venezuela que nos apoyaron para desarrollarlo. En el caso de todo el rodaje estábamos de la mano de PJ Gaffer, que es PJ López, un director de fotografía muy conocido en el Caribe y acá en Venezuela, gracias al apoyo de Taurus Studios, 360 Studios y Tremendo Group, logramos que ese presupuesto que teníamos, que no era todo lo que necesitábamos, funcionara para hacer la película, que hoy estamos muy contentos por estrenar. Desde que empezamos a trabajar juntas hasta estrenar fueron seis años. Estuvimos un año trabajando duro en el guión, dos años para conseguir fondos, en un año hicimos pre-rodaje y luego el proceso de efectos visuales nos llevó cerca de diez meses. La película tiene como un 30% de efectos porque habla un poco del tema de las estrellas y es un símil entre lo que es los conflictos familiares y el supernova de una estrella. Todos los efectos que ven en la película están hechos por venezolanos, por la gente de Amorfeus, liderada por Jesús Barrios y de verdad ha sido un gran orgullo para nosotros porque donde la película ha ido y se ha mostrado, los efectos siempre han sido una cosa que ha llamado la atención y que sea un marca venezolana para nosotros es una felicidad muy grande. Nosotros tuvimos que aprender mucho de eso, en este caso con Carla, porque nunca lo habíamos hecho, estudiamos bastante, tuvimos un proceso como de tres o cuatro meses de preparación de materiales y piezas porque desarrollamos toda una campaña. Lo que nos explicaron cuando buscamos asesoría es que lo importante de esto era tener una estrategia clara de marketing que nos permitiera tocar a las personas importantes, tocar a la gente que podía invertir y hacerlo de una manera consistente, explicándoles cuáles iban a ser sus beneficios y fue eso en lo que invertimos, en un diseño, conseguimos unos expertos de marketing que nos ayudaron un poco y nos dieron guías y eso nos permitió hacer este plan lo más aterrizado posible fueron, como te digo, entre tres meses de preparación y dos meses de campaña, cinco meses de trabajo arduo, pero lo conseguimos y de verdad fue muy bonita la respuesta porque tuvimos gente en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Venezuela, en Europa, que cuando se enteraban de la película, cuando la veían, se enamoraban del proyecto y nos apoyaban y eso es lo más bonito de extraterrestre. Todo el que es tocado por la película consigue ahí personajes, historias con las que se identifica y dice yo la quiero ver y eso ha sido el espíritu que nos ha permitido financiar. Extraterrestre ha tenido de verdad una estrella muy bonita, yo creo que es el amor y la pasión que está en ella. Nosotros en noviembre del año pasado estrenamos mundialmente en el Festival Queer de Puerto Rico, donde tuvimos la bendición de tener premio del público. De ahí la película fue a Amsterdam, a Miami, a España, a Alemania, incluso estuvimos en Sudáfrica con la película. En distintos festivales donde hemos obtenido dos premios del público, además del que ya les mencioné, tuvimos premio del público en Estados Unidos. Ahorita todavía seguimos, vamos a estar próximamente en Nueva York, vamos a volver a España, a otras ciudades, vamos a volver a Italia. Entonces ha sido una receptividad muy importante. Carla, que es la directora, ha tenido la oportunidad de acompañar la película y de recibir. Es muy bonito cuando estás en Italia, por ejemplo, y una gente que tú sientes que Milán no tiene mucho que ver con Puerto Rico, con Venezuela y ven la historia y se identifican y leen subtítulos en inglés con una película en español y la gente te dice que te gustó y que se sintió bien y que ellos tienen un Arcadio o una Genoveva en su familia es súper importante. En el caso de los estrenos comerciales, en Venezuela ya se estrenó el 7 de julio con el apoyo de Amazonia Films y Gran Cine. Tenemos 12 semanas en cartelera, que ha sido muy importante. Hemos recorrido más de 20 ciudades con la película, entre salas comerciales y las salas de la Cinemateca y aún continúa su recorrido. En Puerto Rico estrenamos el 31 de agosto y ayer, el domingo pasado, nos informaron que la película tuvo agotadas las funciones en las salas donde está presente. Cosa que en Puerto Rico para una película latinoamericana es muy difícil. Entonces habla, yo creo, de la calidad de la película, la gente que la ve la recomienda y seguimos adelante. En este momento estamos trabajando fuerte todavía con el tema de festivales y con la distribución internacional, tratando de que llegue a otros espacios. Próximamente vamos a estar en República Dominicana, estamos definiendo fechas, pero seguimos avanzando con eso. Extraterrestres contaba con varias cosas que eran fundamentales para que la historia ocurriera. Nuestra protagonista, Teresa, vivía en un pueblo de Puerto Rico toda su vida y ella decide irse de autoexilio a un observatorio en el Tate, en España. Y ahí conoce a su pareja, que es una venezolana, interpretada en este caso por Prakriti Maduro. Ir a España para nosotros era importante porque durante todo el proceso de diseño y escritura de guión, Carlas varias veces visitó el observatorio del Tate y había mucho del guión que se reflejaba por lo que habíamos conocido de la locación. Entonces era un reto nosotras dos, productoras pequeñas latinoamericanas, conseguir la alianza y las herramientas necesarias para hacerlo. Y se logró, armamos un equipo divino con una gente en Canarias. Solo teníamos tres días para hacer todo, entonces las muchachos llegaron, se bajaron del avión. Prakriti se enfermó, o sea, viajó de Puerto Rico a España con 39 de fiebre y le dábamos medicina y le decíamos, por favor, lógralo porque no tenemos más tiempo, no tenemos más presupuesto. Y se hizo y tú ves la película y nadie sabe que fueron tres días ni que Prakriti estaba enferma porque estuvo todo como muy bien cuidado. Además había que, una cosa importante que era hacer que los dos equipos, el venezolano y el puertorriqueño se entendieran, porque a pesar de que todos somos latinos teníamos formas distintas de abordar la producción, entendíamos las cosas de repente de manera distinta, pero yo creo que en extraterrestre la coproducción funcionó como un matrimonio, pues supimos manejar las diferencias, supimos negociarlas y crecer juntas. Y así como hubo momentos en que nosotros tuvimos que decir, bueno, es verdad, tienen razón, vamos a adaptarnos, pero también ellos en muchos momentos dijeron, ok, vamos a entender esta dinámica, cómo funciona y vamos a hacerlo. Entonces yo creo que ese fue el mayor aprendizaje para la película, que fue aprender a convivir juntos, a trabajar juntos y todavía, bueno, la película terminó de rodarse hace dos años y tenemos un chat de teléfono, de WhatsApp, donde seguimos hablando y contándonos porque hemos logrado esa fraternidad que yo creo que sumó mucho y está ahí en pantalla definitivamente cuando la ves. Mira, Seye Producciones como Casa Productora nace de la necesidad de Emil Zavala y mía de contar historias con las que nos sentimos identificados, de contar historias que nos parecen que son importantes, que son valiosas, que suman, que apoyan a la gente a sentirse orgulloso. Nosotros somos orgullosamente venezolanos y eso es algo que nos gusta imprimirle a todas las cosas que hacemos. Bueno, Arangol y extraterrestres nos han permitido eso, si ves extraterrestres, una de las cosas hermosas que nos encanta es que Elba y Prakriti son venezolanas. Elba hace arepa, las caradotas que sirven su desayuno son caradotas venezolanas, canta canciones venezolanas, Prakriti usa palabras venezolanas porque, bueno, eso somos y estamos orgullosos y lo tenemos que sentir. Hacer Arangol era lo mismo, era hablar de ese venezolano que se levanta todos los días a luchar por un sueño, más grande o más pequeño, más difícil o más sencillo, pero que se involucra con algo en lo que crea y trabaja el tiempo que sea necesario para lograrlo. Nuestros proyectos hasta ahora han sido proyectos que hemos emprendido desde las ganas de contarlos y en los que hemos logrado, gracias al apoyo de mucha gente, convocar esas necesidades que tenemos cubrir, convocar a profesionales muy importantes y lograr hacerlos. Y eso para nosotros es fundamental porque son nuestras ideas y vamos a seguir adelante con eso. Creemos firmemente en las coproducciones, creemos que es la forma de desarrollar el área audiovisual porque además nos permiten crecer como individuos, crecer como compañías, pero además tener independencia en los proyectos que estamos haciendo. Nosotros estamos súper comprometidos con eso, en seguir adelante, en seguir contando historias, de la manera que sabemos, con amor, con respeto y con el apoyo de gente maravillosa y profesional que nos rodea y que lo han hecho posible. El cine venezolano ha tenido en los últimos años la inclusión de distintas temáticas que yo creo que es importante. Yo creo que la generación a la que pertenezco, que es como la generación que está ahorita poniéndose en marcha, tiene un compromiso muy fuerte que es llevar nuestra cinematografía fuera de nuestra frontera, de contar nuestras historias, de producir nuestros contenidos, de darnos visibilidad en el mundo, de generar esa cosa de marca país que es tan importante y yo creo que el cine es la herramienta maravillosa para eso. Yo creo que tenemos que seguir, que como productores tenemos que seguir buscando las vías, las herramientas y las formas de hacer estas historias que son importantes, que tenemos que escuchar a la gente porque al final el cine se hace para el público. Tenemos que identificarlos, tenemos que enamorarlos. Es un trabajo arduo que empieza desde el guión cuando tú tienes que empezar a ver cómo voy a hacer esta película, que sigue la preproducción, con quién lo voy a hacer, de dónde, en cuánto tiempo y que no termina nunca. A mí me decía mi primer jefe en cine que cuando tú tienes una película tienes un hijo porque todo de tus hijos no te desprendes nunca. Entonces lo estrenaste en las salas de cine, lo mandaste a festivales y después vas a la televisión y después vas al cable y al internet y cada día surgen como nuevas herramientas y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que volver el cine no solamente este arte que nos encanta, sino una comunicación masiva, positiva, hecha por y para la gente con la que nos sentamos identificados, contando nuestras historias, como lo han hecho otras cinematografías, Argentina, España, que cuentan sus historias y eso les ha dado un lugar dentro del mundo del cine, no solo en su país, sino en el mundo entero.